Bueno, ahí vamos, y hoy con traje, son 30, no arrugas, porque bueno, tú no arrugas nunca, Diario de una despistada, hoy, querido diario, me vuelvo a quedar, ay, fuera de casa, no traje llaves, está lloviendo, y ese no es el problema, querido diario, esta vez, tengo las bendiciones conmigo, las caritas de los perros, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, la mamá no trajo llaves, porque es una bendita despistada, lo siento, lo siento, ay, purecitos, ay, no, mi mamá siempre llega a salvarnos, los niños están felices, gracias, mami, yo no sabía, yo ya se iba a llegar, no, no, mami, gracias, ay, nos salvamos, nos salvamos, nos salvamos, nos salvamos, ¿Por qué?, ¿por qué?, eso no lo puede ver la gente, porque es una sorpresa para todos, y falta un mes, de hoy, un mes, pero mi gente linda, no tienes ni idea lo espectacular que hagan, esto es demasiado, ya van a ver, esperen. Amo que mi día arranque así, con flores, ¿qué tal la belleza?, miren, gracias, revista, aló, feliz mes del amor y la amistad, gracias. ¡Hey, mi gente! ¡Feliz tarde! ¿Cómo van? Yo aquí, haciendo vuelticas, hoy hice pilates, me he hecho de todo, me ha rendido el día. ¡Mi gente linda! Este, ustedes ya vieron, porque les quiero preguntar, ya vieron el último video que mi amigo Roy Morales subió, está espectacular, ustedes saben que él es un super coach de baile, que se mueve, me han dicho como los dioses, y quiero invitarlos para que vayan a su video, le comenten, y me digan qué tal les parece, así que les voy a dejar aquí, aquí mismo el link, para que vayan y les regalen mucho amor, muchos corazoncitos, palabras positivas. Besotes, feliz tarde. La felicidad de venir a donde vi Kicherazzi y encontrar todo lo que me gusta, ustedes no saben la comodidad de estos tacones. Sí, y este es el más que, las hormonas lácteas, el encontrado. Y en Caste. Eh, pale, o sea, la sala se convirtió en sala de audición, eso. Pa' que vean. Amigos pa' las que sea. Ilumino técnico, papi. Que es difícil iluminar a este man, pero porque este man, se ilumina por los ojos. Exacto, ¿y cómo lo viste? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? ¿Qué hizo? O sea, terminó botando las flores encima de todos. A usted uno no lo puede ayudar en algo, ¿sí o qué? A lo bien, no, pero venga, trapeé, huevón. Joda. Estos manes que uno viene y terminan, le pone uno la iluminación, le pone todo y vea. Pa' que vean que Carmen Villalobos también trapea. ¡Yuuu! Pero con estilo. ¡Ey! Mamugayo, 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 mamugayo. Mamugayo. ¡Gracias!